el documental de los asex harry y megan confirma que lo que les enfrentó al autoexilio fue un problema de jerarquía de popularidad de racismo de marketing de dinero y un choque cultural esto es el ático suscríbete bienvenidos te lo contamos harry megan analizan como su éxito en el trabajo de la agenda real generó celos y provocó una campaña de hostigamiento contra ellos que terminó con la caída de la pareja para después encontrar una nueva forma de vida una vida que terminaron aceptando y que les acerca más a las vidas de celebridades como cantantes actores o triunfadores en alguna actividad y son famosos que a la vida de un royal británico consciente de que la vocación de servicio a la corona es su principal tarea y viven de ello además este documental confirma y pone en duda que la relación de los hermanos william y harry fuese ya la de unidos pase lo que pase y que harry se sintiera solo luego de que william iniciase sus estudios en itón y después los estudios superiores en escocia a donde conoció a que melton y de cómo sus vidas se fueron separando por la inercia que marca sendas posiciones en la familia real y sus roles william futuro rey y harry un futuro incierto plagado de dudas y lo más evidente que estaba generando en él un rechazo hacia esa vida que ahora considera llena de mentiras o como ya declaró en su día como si fuera un zoo de hecho una escena inédita en estos capítulos finales de la serie es la que da crédito sobre cómo harry recibe un mensaje de texto de su hermano william al día siguiente de su entrevista de que se publicara la entrevista con ofra winfrey y se lo muestra me amakel pero no desvela el contenido un mensaje perturbador a juzgar por la reacción de megan y que además hay que decir queridos amigos que durante los seis capítulos de este docu biopic o como queramos llamarlo aparece un harry muy tranquilo muy relajado consciente y nada afectado cuando explica las vivencias tan desagradables según ellos a las que fueron sometidos para según ellos también proteger a william y que nunca trataron de protegerles a ellos no así me ama que el quien cuando grababa estas escenas para la serie terminaba expresando sus sentimientos de amargura y hasta de incredulidad pero como era posible que hubiéndose entregado para enorgullecer a la familia dice ellos terminarán anulando la haciéndole perder su autoestima y de cómo perdió todo por lo que había luchado un sentimiento que comparte con harry pero que harry lo vuelca también en ella que cómo era posible que un activo tan importante como su mujer en los compromisos y causas de la man comunidad hubiera sido desperdiciado y arrojado a los lobos tal y como megan markel expresa me arrojaron a los lobos y yo fui comida para los lobos la prensa pues sí queremos creer que una vez más se trata de la prensa y de la institución como dice harry los culpables de su salida de reino unido así que no les quedó más remedio que salir a buscar nuevas oportunidades y nueva financiación formar una familia y construir su felicidad al margen de la corona pero antes prefieren sacarle el rendimiento económico añadimos desde el ático lo primero es entendible y aceptable pero lo segundo lamentablemente es bastante cuestionable algo llamativo y curioso es que la figura de kate middleton actual princesa de gales no sea mencionada en ningún momento la princesa de gales ni siquiera es nombrada o sugerida ni tampoco la idea de que fue ella quien trató de mediar entre william y harry en el funeral del duque de edimburgo megan que en ocasiones anteriores sí que ha mostrado que nunca tuvo buena sintonía con la princesa de gales se limitaba a señalar que la formalidad exterior también era interior definitivamente tienen formas distintas de ser y sobre todo intereses que nada tienen que ver ni podrán acercarse nunca con toda seguridad la gente se pregunta qué ocurre con los títulos y es que de forma cíclica cada vez que harry y megan hacen alguna declaración controvertida sobre la familia real británica en reino unido se abre el debate de si la casa real debería retirarles el título de duques de sasex que isabel segunda les concediera el día de su boda en este documental harry cuenta que estaban dispuestos a renunciar al título si era un requisito para salir de la familia real sin embargo no aclara en qué condiciones se lo quedaron otro punto que no está claro en relación con los títulos es qué ocurre con los títulos que legítimamente pertenecen a sus dos hijos a h a lillibet el de príncipe y princesa por ser nietos del monarca británico de momento no se sabe nada al respecto la gente se pregunta también qué ocurrió con su personal del palacio de kensington y en qué quedó la investigación de acoso laboral contra megan en este tema la del acoso laboral salió en reino unido justo cuando en eeuu se publicaba el adelanto de la entrevista que los sasex habían dado a ofra winfrey nunca apareció casualidad desde luego más bien un disparo de advertencia y así lo analizan en este documental sin embargo no se habla de si existieron o no problemas con su equipo de trabajo lo que sí cuenta james hold que trabaja con ellos en el palacio y aún continúa en la actualidad es que claramente hubo una escisión y si alguien se pregunta qué papel hubieran tenido los sasex en el reinado carlos tercero uno de los periodistas que fue con ellos al viaje de áfrica tom bradley preguntó en los albores de este gran conflicto que una de las motivaciones de los sasex para salir de la casa real era el poco recorrido que tendrían en la institución en el futuro curiosamente en ese tema jamás han hablado harry y megan y de qué papel hubieran tenido en el reinado carlos tercero pero siguiendo los movimientos que se han hecho y en función de esta jerarquía es posible que fuera un papel cada vez más menguante ya que en el futuro no sólo estarán detrás de carlos y camila y de guillermo y kate sino también detrás de los tres hijos de la pareja así que de haberse quedado es posible que terminarán con un papel muy 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 secundario otra cosa es si ellos acostumbrados a estar en el foco se hubieran sentido cómodos con ese papel y ese fue casi con toda seguridad uno de los factores que les hizo salir dice textualmente la revista hola en españa con la que estamos de acuerdo al 100% luego se confirma queridos amigos que los ases querían obtener más atención y más relevancia de la que les correspondía por el lugar que ocupan en la casa real y que al dejar claro que no era posible trabajar en negocios y apoyar a la reina al mismo tiempo entendieron que no podrían seguir con sus planes y que para tener una organización filantrópica con ellos como administradores debían salir de la familia real eso o aceptar su papel según les pertenecía por su rango no 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 ¡Suscríbete!